Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a corregir un ejercicio que podría salir en un examen de selectividad y que está relacionado con la parte de los ácidos grasos. El ejercicio dice así. Ordene los siguientes ácidos grasos de mayor a menor punto de fusión. Láurico 12-0, palmítico 16-0, esteárico 18-0 y oleico 18-1-cis-9. Este ejercicio puede parecer difícil ya que por lo general las temperaturas de los puntos de fusión no suelen aprenderse de memoria. Sin embargo, podemos comparar de forma relativa cómo podría ser dicho punto si hemos estudiado algo sobre las propiedades de los ácidos grasos en la parte de teoría. Como ya deberíamos saber, el punto de fusión de los ácidos grasos depende de dos factores. En primer lugar, la longitud de la cadena alifática de hidrocarburos, lo que tendría a ser la cola del ácido graso. Y en segundo lugar, el número de dobles enlaces o insaturaciones que presenta dicha cadena. Cada doble enlace, según sea su tipo, podría introducir acodamientos en la dirección de la cadena que impedirían la unión de esa zona con la cadena alifática de un ácido graso adyacente. Esto va a estar relacionado con la existencia de interacciones de Van der Waals entre cadenas de ácidos grasos distintos, que aunque son cortas y débiles, su alto número aumenta la estabilidad del conjunto de ácidos grasos y por tanto afecta su punto de fusión. El ejercicio nos dice, usando la nomenclatura propia de los ácidos grasos, cómo es cada uno de ellos. 12-0, en el caso del láurico, significa que la cadena tiene 12 átomos de carbono y ningún doble enlace entre ellas. 16-0, en el caso del palmítico, indica que éste tiene hasta 16 carbonos en la cadena y 0 insaturaciones. 18-0, en el esteárico, indica que su cadena es de 18 átomos de carbono y no tiene tampoco insaturaciones. Sin embargo, el ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono también, va a incluir un único doble enlace entre los carbonos 9 y 10, numerándolos desde el primer carbono, que sería el del extremo del grupo carboxílico. Ese doble enlace sería de tipo cis, por lo que se va a producir un acodamiento o curvatura de la cadena. Si fuese trans, no se daría esa curvatura y habría que tenerlo en cuenta porque esto repercutiría en el punto de fusión. Por tanto, si imaginamos varios ácidos grasos de cada clase unidos entre sí, podemos deducir quienes pueden tener mayores zonas de unión y quienes menos. De manera que el esteárico, al no tener curvaturas y tener la cadena más larga, será más estable y su punto de fusión será mayor. En segundo lugar estaría el palmítico, ya que tiene 16 átomos de carbono. En tercer lugar sería el láurico, que tiene 12. En cuarto lugar quedaría el oleico, que aunque presenta 18 carbonos, podríamos considerar que las uniones van a producirse principalmente entre las partes de hidrocarburos que se mantienen rectas y que tendrían solo 9 carbonos de longitud. Como nota curiosa, si consultamos el valor de punto de fusión en cualquier tabla, veríamos que efectivamente se cumple este orden en cuanto a su punto de fusión. El ácido esteárico se vuelve líquido a 69,6 grados centígrados, el palmítico a 63,1 grados centígrados, el láurico a 44,2 y el ácido oleico a 13,4 grados centígrados. Como veis es frecuente que pregunten acerca de algún contenido de forma aplicada y no simplemente pidiéndonos que lo expliquemos de memoria, ya que es la mejor forma por parte del examinador de conocer si realmente se entiende lo estudiado o no. Así que un ejercicio aparentemente difícil no lo es tanto, si tenemos las ideas claras y analizamos con calma lo que nos piden, porque seguro que lo hemos estudiado. Y con esto concluimos el vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la vídeo lección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis los demás vídeos del canal, al cual os recomiendo que os suscribáis. Hasta la próxima. ¡Gracias!